Hoy, Cromos TV, junto al Instituto Hondureño de Turismo, les mostramos algunos destinos espectaculares. Y si están pensando en un getaway de fin de semana cerca de la ciudad, este segmento es para ustedes. ¡Acompáñenme! Cantarranas es uno de los destinos que hipnotizan por sus vibrantes colores, sus pinceladas de diferentes tonalidades solo dejarán que reaccione para fotografiar este escenario de fantasía. Este pueblo es belleza en estado puro. Es ese lugar que con su magnetismo atrae a recorrer sus calles empedradas que son muy difíciles de olvidar. Valle de Ángeles Deja atrás la capital y sigue el destino hacia Valle de Ángeles, Un encantador pueblo donde a cada paso espera una sorpresa. Ojojona es una municipalidad en el departamento de Francisco Morazán, fundado en 1579 por mineros españoles dedicados a los trabajos de las minas de oro y plata de la zona. Su principal atractivo son sus populares artesanías elaboradas y pintadas a mano de los mismos pobladores de origen lenca. Sin lugar a duda, este municipio es un lugar donde se puede disfrutar de la naturaleza, artesanías, en compañía de amistades y familiares. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.